¿Qué es la colonia seca? La colonia seca es interesada en que sus niños regresen a hacer actividades en una colonia seca, actividades al aire libre. Entonces, bueno, hemos tomado todos los recaudos, hemos presentado, como ya te dije, protocolos, se hacen grupos muy pequeños y a partir del 10 de diciembre comenzamos a funcionar en el turno mañana, donde hay diversos ingresos y distintos también horarios, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con la salida. Estamos con un grupo reducido también por protocolo, o sea que están por grupo 10 niños. O sea, la idea es 10 niños por docente. Están trabajando 6 docentes, aparte estoy yo también, pero cubrimos esa cantidad. Nosotros siempre decimos que nosotras las docentes nos perdimos todo un año de aprender, de crecer junto a nuestros niños. Y siempre también he dicho que los padres se llevaron la mejor parte porque estuvieron con ellos. Y sí, desde un momento que se decretó, bueno, la cuarentena, nosotros también como docentes nos reunimos, nos pusimos a trabajar y les mandábamos dos veces por semana, mediante WhatsApp, obviamente cada docente tenía el WhatsApp de sus papás, y bueno, fuimos charlando con ellos, ellos también estaban preocupados. Todos pensábamos que eran 15 días, un mes y volvíamos. Y bueno, al esto, al ir pasando el tiempo y seguir la cuarentena, bueno, tomamos distintas actividades, se las hacíamos dos veces por semana, tratando de darle una ayuda a los papás también para que hagan actividades con sus niños en su casa. Y también cada 15 días hacíamos algo muy libre, donde estábamos todas las docentes juntos, porque la idea era que también ellos, porque bueno, vinieron muy poco tiempo, o sea, todo mediante videos para que ellos vean nuestras caras, nos recuerden. Y bueno, como te decía, hacíamos cada 15 días un video grupal con todas las integrantes del jardín, como para que ellos sepan, porque ellos están acostumbrados que no solamente con sus docentes, sino que nos conocen a todos. Y así fuimos siguiendo durante todo el año, casi nueve meses como estuvimos, y terminamos el año, como una forma de decir, el año lectivo en noviembre, donde a cada uno les llevamos a su casa un diploma, que ellos, o sea, tuvieron la participación virtual durante todo el año 2020 en Los Patitos. Te iba a preguntar eso, la idea es hasta fines de febrero, pero va a depender también de la evolución de la pandemia, y de lo que también se baje desde nación, provincia y ciudad, ¿no? Exactamente, nosotros presentamos para que sea diciembre, enero y febrero, porque obviamente después tenemos que hacer un corte para ver si se vuelve para este año 2021 a retomar las actividades como jardín, eso ya se verá porque no tenemos nada concreto, y bueno, esperemos, es como decimos siempre, es el día a día y ver qué es lo que pasa también. Por ahora los papás nos están haciendo el tema de inscripciones, lo hacemos en forma provisoria, como se hizo siempre. Después, en un año normal, nosotros hacíamos una etapa de las inscripciones definitivas, que eso es lo que tenemos pensado hacer por ahí en marzo, o sea, tenemos la idea, pero no sabemos, no es nada concreto, es así el día a día y ver qué es lo que pasa, también tenemos que ver qué es lo que pasa a nivel zunchales, a nivel provincia, bueno, y a nivel país, obviamente. Lo nuestro es la presencialidad, o sea, el abrazo, la caricia, el mirar a la cara, y ver, como dije antes, verlos crecer, todo eso. Para mí fue muy triste y a muchas de las docentes también les pasó lo mismo, y la verdad que es un placer volver, o sea, venir acá es como que nos alegra la vida y es reconfortable, porque es lo que sabemos hacer, lo que queremos hacer y nos gusta. Y bueno, teníamos la foto, digamos, de marzo, que eran chiquitos, sobre todo los más pequeñitos, los de sala de un año, que había un par de niños que no habían ingresado, porque todavía eran muy pequeños, y verlos ahora ya tan grandes, realmente fue una alegría hermosa. Y la verdad que pensábamos que era más difícil la vuelta, porque decíamos, estuvieron en casa, con sus papás, los papás trabajando desde casa, por ahí pensábamos que la adaptación iba a ser más difícil, y la verdad que no, yo creo que los niños lo necesitaban también, porque vienen contentos y van a estar compartiendo un ratito con sus compañeritos, ¿no?